no voy a socar la paga no voy a socar la paga no voy llévate el el alza si claro obvio micro ¿Como es fa el hurlo? como es fa el hurlo? Luna, Luna, arriba no le formique. Basta. ¿Qué? No, eso no lo va. Basta. Bueno, basta, basta. A Bingo. Rombón, me la va a chupir. ¿Sabes que me tolga? Me juro que me tolga, puede estar la rapata. ¡Cállame! ¡Basta! ¡Vaís vía! ¿Vaís vía? ¿Cómo se dice el diopo, no? Un tamburo. Un pidocchio, un pidocchio. ¡Va, un pidocchio! Vabbè, nipotini, fortissima questa Luna Marie, veramente, ne combina di tutti i colori. Povero il nono usato come tamburo, ciao.